Saludos hermanos y hermanas, que bueno que están aquí en su programa La Red, charlas católicas para la mente y el espíritu. Quiero iniciar dando gracias al Padre Kennedy Rodríguez así como a José Gómez por la oportunidad que me han brindado de poder compartir con ustedes acá la palabra de Dios. Soy Agustina Santana, pertenezco a la Parroquia Inmaculada Concepción de la Urbanización Italia y estoy feliz de que podamos compartir la palabra de Colosenses en el capítulo 2, versículo 6, que trata de la nueva vida en Cristo. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, por eso, habiendo recibido a Jesucristo como su Señor, deben comportarse como quienes pertenecen a Cristo, con profundas raíces en Él firmemente basados por la fe, como se les enseñó y dando siempre gracias a Dios. Tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino que se apoyan en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Bueno, acá iniciando el texto nos dice, por eso, habiendo recibido a Jesucristo como su Señor. Esa parte de que habiendo recibido a Jesucristo como nuestro Señor nos manda o nos dice que debemos mantenernos en la palabra. Que esa decisión que hemos tomado no es una decisión de un momento, de un ratito, sino que es algo serio, algo profundo, que debemos irlo manejando y llevándolo durante toda nuestra vida. También tenemos que nos dice la palabra, deben comportarse como quienes pertenecen a Cristo. Haber aceptado a Cristo, habernos convertidos en cristianos, es un proceso que necesitamos comenzar desde el principio e irlo llevando poco a poco. Dice, debemos comportarnos. Esto nos dice que nuestro actuar, nuestra forma de ser, debe ir de acuerdo a lo que dice Cristo. Que nosotros seamos el ejemplo de Cristo. Que cuando nos vean a nosotros, vean a Cristo. Y que significa parecernos, significa actuar, pensar, vivir, comportarnos como lo haría Cristo. Siendo Cristo nuestro referente de vida. Viendo por acá, dice también, con profundas raíces en Él, firmemente basados en Él por la fe. Profundas raíces. Cuando hablamos de profundas raíces, nos habla de algo que nos penetra, de algo en lo que nosotros nos envolvemos, en lo que tenemos que ser inmersos en eso. Y cómo nosotros podemos lograr esas profundas raíces en Cristo. Escudriñando la palabra, a través de la oración, a través de la entrega en nuestra familia, con los conocidos, en el trabajo. Que nuestro día a día esté impregnado y viendo a Jesús como nuestro referente. Preguntándonos, ¿qué haría Jesús en este momento? O, luego de que ya hemos actuado. Lo que hicimos fue de acorde a como Jesús me manda. Siempre vivir confrontándonos nuestra vida con la vida de Cristo, con lo que la palabra nos dice. Por eso, la palabra debe ser nuestro guía, nuestro norte. Al levantarnos, al acostarnos durante el día, la palabra debe ser eso a donde nosotros debemos siempre ir y siempre estarnos reflejando en ese espejo. En un momento determinado, leí una parte que decía que nosotros debemos comportarnos con los hermanos y tener una forma de vida, porque no sabemos si la única Biblia que las personas pueden leer sea yo. Si yo soy la Biblia que quizás alguna persona puede tener la oportunidad de leer. Eso caló mucho en mí, porque eso significa que mi forma de ser, mi forma de actuar, debe estar acorde con la palabra. Siguiendo por acá, vemos también que el apóstol Pablo nos dice, tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes lo quieren engañar con teorías y argumentos falsos. Estamos viviendo ahora mismo unos tiempos un poco difíciles para nosotros los cristianos, porque hay muchos argumentos falsos por ahí, que no están basados en la palabra de Dios. Y nosotros como cristianos, lo que debemos hacer es, siempre que no estemos claros, que veamos alguna información que hayamos visto por ahí, ya sea en redes, ya sea alguna predicación, siempre venir a buscar nuestro referente. ¿Cuál es nuestro referente? La palabra de Dios. Y es quien, cuando nos sumergimos, cuando estamos inmersos en ella, cuando la leemos, cuando la meditamos, cuando la hacemos vida, el Señor nos va hablando. Porque en la palabra, el Señor nos dice también, en una de las cartas filipense, que nosotros somos, somos la parte de un edificio que se va construyendo poco a poco. Es decir, el Señor nos va dando todo ese material para nosotros convertirnos en ese edificio. Esa es una entrega total. Esa es un trabajo que debemos ir realizando poco a poco, día a día. Tenemos también por acá, que cuando nos dice que no nos dejemos llevar por quienes nos quieren engañar, hay muchos engañadores, muchas teorías que en estos momentos nos confunden. Porque supuestamente están basadas en la palabra, pero nuestra guía debe ser venir a la palabra. Y a veces decimos, ¿cómo yo puedo llegar? ¿Cómo yo puedo entender esto? Sencillo. Cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor, antes de comenzar a leer esa palabra, nos ponemos para que el Señor nos ilumine, para que el Señor nos oriente, para que el Señor sea quien guíe eso que nosotros vamos a leer y que nos dé la claridad que nosotros necesitamos para poder caminar de acuerdo a lo que el Señor nos manda. También nos comparte el apóstol Pablo por acá, que ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. En la tradición de los hombres, muchas veces seguimos tradiciones, porque estamos, desde que nacemos, estamos viendo que todas las cosas se manejan de una manera específica y nosotros seguimos esa línea. Pero luego de que ya hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, hemos tomado la decisión de vida, de cambiar, de vivir una vida como cristiano, ya debemos comenzar a cuestionar todo lo que está a nuestro alrededor. Comenzamos a cuestionar qué nos dicen, por qué lo dicen y cuáles son las consecuencias de eso que nos están diciendo. No ir ciegamente a creer y actuar en función a lo que nosotros hemos escuchado, sino dirigirnos a la palabra. Este mundo está dominado por poderes de oscuridad que no están tranquilos, están todo el tiempo pendiente a nosotros para hacernos caer, porque ya el enemigo no puede hacerlo con Jesús, pero sí lo hace con nosotros. Entonces nosotros somos objetos de él, pero nosotros con la muerte de Jesús en la cruz, toda potestad fue quitada. Ya el dominio lo tiene Jesús, y nosotros hemos sido sanados, hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo, como dice acá, por eso habiendo recibido a Jesucristo como nuestro Señor. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor, inmediatamente quitamos ese estatus que teníamos anteriormente, y nos convertimos en Hijo de Dios cuando somos bautizados. La palabra por acá dice, porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo, y en Él Dios los hace experimentar todo su poder. A través de Cristo está reflejado todo el poder de Dios, porque Cristo vino al mundo para salvarnos, para morir por nuestros pecados. Y esto nos da la seguridad de que no estamos solos, de que Jesús está con nosotros. Ya lo dijo en su palabra, yo me voy físicamente, pero les dejo al Espíritu Santo que se queda, que se ha quedado con nosotros. Debemos agarrarnos del Espíritu Santo, que es nuestra guía, que es nuestra ayuda, que es nuestro auxilio. En los momentos de tribulación, en los momentos que no estamos claros, en los momentos que necesitamos, acudir al Padre, acudir a Dios a través del Espíritu Santo. Porque la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo, y en Dios los hace experimentar todo su poder. Pues Cristo es cabeza de todos los seres espirituales que tienen poder y autoridad. En Él también ustedes han sido circuncidados, no con una circuncisión hecha por los hombres, sino con la circuncisión hecha por Dios al unirnos a Cristo y despojarlos de su naturaleza pecadora. Cuando nosotros venimos a Cristo, nueva criatura somos. Cuando somos bautizados, nos convertimos en hijos de Dios. Y cuando vivimos la palabra de Dios, somos hijos de Dios. Por eso, si queremos mantenernos bajo esa sombrilla, bajo esa protección, debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Porque muchas veces, como cristianos, no olvidamos de obedecer la palabra y no poner la palabra por obra en nuestra vida. Una parte que nos ayuda mucho a reflexionar de cómo es nuestra vida cristiana cuando tomamos alguna decisión, cuando nos sentimos angustiados, cuando tenemos miedo, cuando pasamos por situaciones difíciles. Tenemos que estar seguros de que Jesús está a nuestro lado, que Él ha vivido, vivió y sigue viviendo con nosotros ahí, de la mano con cada uno de nosotros. Por eso, cada vez que tengamos problemas, vayamos a Cristo a través de la oración, a través de esa entrega, porque no estamos solos, hermanos. Tenemos a Cristo que está ahí, que murió en la cruz por nosotros y que está dispuesto con los brazos abiertos a recibirnos para caminar, para caminar con nosotros en ese día a día. No debemos dejarlo solo. Nunca debemos dejarnos de acercarnos y de estar de la mano con Cristo Jesús. También vemos por acá que dice, al ser bautizados, ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con Él. El bautismo nos ha resucitado con Cristo. Y cuando ya nosotros somos bautizados, porque muchas veces como cristianos se nos olvida que fuimos bautizados y cuál es el papel del bautizo en nuestras vidas. Cómo profundizamos en esa vida cristiana cuando estamos claros y estamos seguros de que con el bautismo fuimos limpiados y fuimos liberados del pecado y que pasamos a ser parte de la familia divina, de la familia cristiana. Por eso, nunca debemos olvidarnos del bautismo. Porque a través de Él, nosotros sepultamos nuestros pecados. Porque Cristo murió en la cruz por nosotros. También tenemos por aquí que dice, al ser bautizados, ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con Él. Porque creyeron en el poder de Dios que los resucitó. Ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Pero ahora, Dios les ha dado vida juntamente con Cristo. Es decir, que hemos sido redimidos. Y si nosotros llevamos a nuestra vida diaria esa redención, significa que cuando tengamos cualquier tipo de tribulación, lo primero que debemos es recordar que tenemos a Cristo y que debemos abandonarnos a Él. Nosotros tenemos un ejemplo precioso de Abraham que por la fe fue probado, fuertemente fue probado Abraham por la fe. Pero Abraham siempre estuvo claro de que Jesús, de que Cristo, el Padre, estaba con él. de que el Padre no lo iba a abandonar porque en el momento ya del sacrificio que le pregunta a Isaac ¿y dónde está el Cordero? Él dijo, Dios proveerá. Es decir, él tenía la seguridad de que aunque él estaba caminando por ese momento tan difícil, el Padre estaba ahí e iba a proveer lo que él iba a necesitar en ese momento determinado. Y eso pudiéramos verlo también en nuestra vida. Eso debes verlo en tu vida. Cuando dejamos nuestros problemas, nuestras situaciones en las manos del Señor, debemos dejarlo con la seguridad de que sea cual sea la decisión que el Padre tome es una decisión para beneficio nuestro. Quizás en un momento determinado puede ser lo que nosotros pedimos, pero en otro momento puede ser diferente a lo que hemos pedido. Pero cuando pedimos debemos estar claros de que la decisión que el Padre tome, la decisión que Jesús lleve va a ser para nuestro bien, para nuestro crecimiento, para nuestro fortalecimiento en la fe. Seguimos por acá también con esta lectura que dice ustedes, ustedes estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora, pero ahora Dios les ha dado vida conjuntamente con Cristo en quien nos ha perdonado todos nuestros pecados. nosotros hemos sido liberados de esa mancha que teníamos del pecado. Ahora tenemos la oportunidad, pero claro, no solamente con la muerte de Cristo nosotros vamos a decir, bueno, ya Cristo murió por mí, ya todo está bien. No, nosotros debemos también cumplir con la parte que nos corresponde. ¿Cuál es? vivir la vida de acuerdo a como Cristo nos ha enseñado. Vivir la vida con ese referente que es quien ha pautado qué es lo que el Padre le agrada. Porque cuando Jesús estuvo con nosotros, tenemos acá en las Sagradas Escrituras donde Él siempre decía yo obedezco al Padre y nosotros debemos obedecer al Padre a través de Cristo Jesús. con Cristo que es nuestro guía el que nos ha dicho cómo es que al Padre le gustan las cosas. Entonces, nosotros debemos mantener una vida en Cristo viviendo como Él, pensando como Él, tratando de parecernos a Él todo el tiempo para que así podamos liberarnos del pecado porque cuando mientras más cerca estamos de Cristo el pecado se aleja. Y si seguimos en pecado luego de ya haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador, si nos mantenemos en pecado podemos perder esa corona y debemos estar siempre pendiente de mantenernos bajo ese amparo, no dejarnos caer en el pecado y si caemos levantarnos y pedir perdón y seguir hacia adelante. Gracias a Dios en nuestra iglesia tenemos el sacramento de la reconciliación donde vamos, confesamos nuestros pecados y seguimos actuando de la manera correcta porque si hacemos solamente pecamos, confesamos y volvemos y pecamos no vamos a lograr esa corona que nosotros tenemos ahí para poderla recibir y vivir con el Padre. de otra forma tenemos también por acá que Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba lo eliminó clavándolo en la cruz esa mancha ese documento de deuda que teníamos ya fue eliminado ya nosotros somos libres es decir tenemos acceso al Padre porque no sé si recuerdan cuando Jesús muere el velo del templo se rasga que significa eso que ya esa cortina que nos separaba ya fue eliminada ya nosotros tenemos acceso al Padre para presentarle todas nuestras nuestras situaciones nuestros hijos nuestra familia nuestra vida nuestra vida espiritual sobre todo ponerlo en las manos de Dios sabiendo que nos escucha sabiendo que está ahí para nosotros pero nosotros debemos ir a buscar porque no hacemos nada con tener por decir un ejemplo una nevera llena de alimentos y nosotros estar al lado de ello con hambre debemos acercarnos a buscar ese alimento que necesitamos porque Dios está ahí está ahí con los brazos abiertos Jesús está esperándonos para irnos moldeando para irnos acompañando en el camino pero nosotros debemos tomar la decisión de seguir seguir caminando de seguir conociendo y de vivir una vida acorde como Jesús quiere acorde como el Padre nos ha pedido de acuerdo como el Padre quiere que nosotros estemos nosotros somos nuevas criaturas cuando somos liberados por esa sangre de Cristo cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador comenzamos ese proceso de cambio comenzamos ese proceso de transformación y no debemos perderlo no debemos alejarnos y si sabemos que estamos en este mundo que tenemos tinieblas a nuestro alrededor y que el pecado está ahí y que somos carne lo sabemos pero también por el otro lado sabemos que el Padre que Jesús que el Espíritu Santo que nuestra Madre María está ahí esperando por nosotros para socorrernos para ayudarnos para levantarnos para hacer realidad todo eso que Jesús nos prometió que dijo me voy pero yo voy al Padre voy a hacerles una morada en la casa de mi Padre muchas moradas hay nosotros debemos tener esa fortaleza debemos tener esa esperanza de que allá hay una casa hay una morada esperando por nosotros pero que esa morada nosotros acá en la tierra debemos comenzar a ganárnosla debemos comenzar a vivir una vida de acuerdo a lo que el Padre quiere de acuerdo a lo que Jesús nos enseñó y con la fortaleza del Espíritu Santo con esa fortaleza del Espíritu Santo nosotros podemos lograr lo que queramos porque sabemos que está Jesús ahí yo estoy a su lado yo estoy con ustedes tengan presente que nosotros estamos con ustedes hasta el fin del mundo y esta es una promesa hermosa hermanos que tenemos de que no estamos solos sea cual sea la situación que estemos pasando debemos estar seguros de que tenemos a Jesús tenemos a nuestra madre tenemos al Espíritu Santo tenemos al Padre y a todos los ángeles y los santos que están ahí para nosotros vamos a orar hermanos vamos a pedirle al Señor para que esta palabra que no salga de mis labios sino que salga de los labios ha salido de el corazón de Jesús que llegue a sus corazones que los transforme Padre en este momento te damos gracias gracias por esta palabra que tú has puesto en medio de nosotros te damos gracias Señor por este día te damos gracias Jesús por haber muerto en la cruz para liberarnos por darnos la oportunidad Padre de poder estar contigo gracias Jesús toca los corazones de cada una de las personas que han visto este mensaje que no pase desapercibido que sean transformados por tu amor y por tu misericordia todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús con la Virgen María orando en la fuerza del Espíritu Santo a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén gracias gracias